...de paso entre los grandes hace solo 13 años. Antes, había incursionado en los escenarios al lado de sus hermanos con relativo éxito. Pero fue con el tema Las Malandrinas, con el que conquistó la radio. Rápidamente el tema de su autoría se ubicó en la cima del listado de las 20 canciones preferidas en todo el suroeste de Estados Unidos. Para el compositor, músico y programador de radio, José Pepe Garza, la cantante había roto el molde de la música de banda... ...y retado a una industria que hasta ese momento era dirigida y protagonizada solo por hombres. De hecho, los primeros premios que hicimos yo la invité a presentar premios porque le dije... ...no hay más mujeres, ¿con quién te pongo a competir? No puedes competir con nadie porque nada más eres la única mujer que tenemos en la radio. Entonces no te puedo poner a competir y además, pues no eres tan, tan, tan famosa como para que cante. Le dije, si quieres te invito a que presentes un premio. Una vez roto el anonimato, la conquista del público hispano en Estados Unidos y del otro lado de la frontera, en México, fue solo cuestión de tiempo. En dos años, después de presentar, se las voy a dar a otro, Jenny comenzó a ser llamada la diva de la banda. Con ese álbum consiguió su primera nominación al Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum Banda. Entre 2002 y 2006, acaparó los premios de la radio en Los Ángeles. Artista del Año, Mejor Solista Femenina, Mejor Canción Banda y Mejor Artista Solista Femenina. Los calardones se convirtieron para ella en el reconocimiento que le hacía el público... ...a las ganas que le echaba cada vez que subía a un escenario. El inicio fue puebleando, como le dicen. Era pueblo por pueblo, aquí en toda California, y después se fue a Texas a picar piedra, digamos, a convencer gente. Siempre con mucho contacto con el público. Entonces, la promoción era ella presentándose, tocando puertas y, por supuesto, compartiendo mucho con su público. Parrandera, rebelde y atrevida. Con ese disco terminó de posicionarse en la radio mexicana. Sus temas se mantuvieron durante 59 semanas en la cima, y la producción recibió disco de oro en Estados Unidos. Hasta ese momento, era su mayor éxito. En 2007, obtuvo su primer premio Lo Nuestro a la Música Latina como Artista Femenina del Año. Una, dos, tres. ¡Jenny Rivera! En 2008, repitió la dosis y salzó con un nuevo reconocimiento. Ese mismo año fue nominada al Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum Ranchero. Ese año, durante su presentación, Olga Tañón la invitó al escenario. ¡Jenny Rivera! Junto a Vicky Car, interpretaron una de sus canciones. Para Jenny, sin embargo, el momento más emotivo de la noche no había pasado. Y es que mientras cantaba, sufriendo a solas, su hermano Lupillo, quien permanecía atrás, oculto entre los mariachis, salió para decirle que sola nunca estaría. ¡Y no se agüita, hermana, que yo nunca la dejo sola! ¡Y échale mi mariachis a reyes! ¡Y viva el títico, lindo y querido, su señora! ¡Jenny Rivera! En 2009, acaparó otro premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año, Artista Banda del Año. Quiero darle las gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida y a mi público. También recibió la distinción mi artista regional mexicano, en premio Juventud. En 2010 y 2011, duplicó jalardones en las mismas categorías. Jenny ya estaba en la cima del éxito, y el público así se lo reconocía. Yo creo que su gran orgullo siempre fueron sus hijos, su público, el aplauso. Ese era para ella el premio que más le conmovía, le gustaba, presumía, le agradecía mucho a Dios por el cariño del público. Creo que el mayor premio fue el aplauso. Su imponencia y la tenacidad que le oprimía a sus espectáculos, se convirtieron en su sello personal. Una marca que sigue activa, que muy seguramente continuará sumando premios y reconocimientos para la diva, aunque ya no esté con nosotros. Gracias.